Ay no veo nada, no puede ser, está loca, donde está mi encendedora? Pero si ella cree que esto se va a quedar así. Voy a llamar ahora mismo, déjame un mensaje, Pamela, Pamela, pues si eres loca, te pasaste Pamela, qué chismosa y bochinchera eres, cómo puede ser que te has llevado todos los bombillos del cuarto, solo porque ya no puedes quedarte aquí, no quiere decir que tienes que dejarme sin luz, pero no te preocupes, que ahora el ambiente está más romántico con mi vela y además nos vamos a ver después, porque solo porque te has cambiado de cuarto no quiere decir que no te voy a ver en la escuela, devuélveme mis bombillos, tú privaste en loca, pero no, cómo vas a explicar tantos bombillos desaparecidos y si ni siquiera eres tú la que los compra, te voy a reportar con la escuela, dame mis bombillos.